Se supone que está en desarrollo el juego de Ready Player One para poder jugarlo en teoría en PC. Además de eso se ha anunciado también el Trópico para Realidad Virtual, una actualización súper importante e interesante para Virtual Desktop. Algunas noticias relacionadas con Apple Vision Pro, con Metacuest 3 y también con las futuras Pico 4, además de una actualización que acaba de recibir. Así que hoy, en este vídeo de noticias que se publica el viernes porque ayer no las había, os voy a contar un montón de cosas así plas resumidas para que estéis al día de la Realidad Virtual y las nuevas tecnologías. Que por cierto, si no lo sabéis, mirad qué cacharro tengo aquí en mis manos las Pimax Crystal, las que podría llegar a considerar el mejor visor de Pimax que ha lanzado Pimax. Ya os contaré, ya os contaré, aunque tenéis ahí un par de directos que hicimos estos días por si queréis echarle un vistazo. En fin, que no te pierdas nada de este vídeo porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Eso sí, como siempre, después del mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. Como muchos ya sabéis, XR Shop es una tienda donde podrás comprar las principales marcas de productos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta e incluso simuladores y gaming en general. Lo que muchos a lo mejor no sabéis es que podéis comprar desde cualquier parte del mundo ya que sus envíos internacionales alcanzan toda Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Además de los visores de realidades extendidas más importantes, podréis encontrar muchísimos accesorios para ellos, chalecos ácticos, plataformas, sillas gaming y un sinfín de periféricos para hacer tu experiencia más inmersiva. Si queréis echarle un vistazo, en el cajón de información os dejo el enlace para que no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que nos pueden ofrecer. Y como siempre, darle las gracias a XR Shop por patrocinar este espacio, pero ahora continuamos con el vídeo que os tengo preparado hoy. Y comenzamos con una de las noticias más variopintas que podemos encontrar en este vídeo, y es que parece ser que quieren traer el mundo de Ready Player One a la vida real, pero dentro de un mundo virtual. Vamos, lo que viene siendo hacer un videojuego. En un festival, el señor Ernest Kline, el autor de la novela de Ready Player One, ha dicho que van a crear una experiencia Battle Royale llamada Open y que estará disponible para PC y otras plataformas, pero en ningún momento ha especificado si va a ser para realidad virtual o no. Y es para mí que se quieren marcar un Fortnite y poco más. La verdad que la noticia es un poco contradictoria. Comenta que el juego será un metaverso, pero que además será un juego AAA con una IP interoperable que además utilizará tecnología Web3, que tendrá una experiencia completa Battle Royale y que habrá diferentes escenarios y modos de juego. En fin, que yo no sé qué es lo que va a hacer este hombre, pero ojalá que lo haga sea realidad y que encima además podamos utilizarlo en realidad virtual. Y si es como la película, pues mucho mejor. Aunque yo creo que el libro es mejor que la película. Pero bueno, pues ahí, eso, tenéis esta noticia. Otra, si conocéis o tenéis el juego Team Hearts, que sepáis que se acaba de actualizar. Y es que antes lo teníamos en su versión plana y acaba de recibir una actualización totalmente gratuita para poder jugarla en realidad virtual. Convirtiéndose en Team Hearts VR, un juego de rompecabezas que llega finalmente a PC VR y a PlayStation VR 2. Este juego es un tipo juego Lemmings de toda la vida de Dios, pero tenemos como una especie de soldaditos de madera. Tendremos que resolver los puzles para llevarlos hasta el final del nivel y hacer que todo sea posible. Este juego se lanzó en 2018, que además tenía una especie de proyecto en la tienda de Oculus Rift, pero finalmente terminó llegando en versión plana. Y ahora, pues acaban de meterle la actualización para poder jugarla en VR. Su precio, unos 20 eurillos, así más o menos para que lo sepáis. Bueno, puede ser interesante, sobre todo si quieres echar un ratete. Igual de interesante que puede ser la saga trópico para realidad virtual, que se anunció ayer mismo. Y es que el lanzamiento de la saga caribeña va a ser el 28 de marzo, llegando a dispositivos MetaQuest. Y va a estar ambientado en las 6 entregas de toda la saga completa. Nos tendremos que convertir en unos gobernadores o presidentes e intentar llevar nuestro imperio a lo más alto para finalmente no ser derrocados. Yo soy muy fan de este tipo de juegos de gestión. A ver qué tal funciona este trópico, porque puede ser bastante interesante. El juego tendrá dos modalidades, una campaña con 40 misiones y un modo sandbox donde vas a poder hacer lo que tú quieras. Así que nada, el 28 de marzo estamos aquí ya probándolo para ver qué tal y qué nos espera de este juego. Ahora una actualización bastante interesante para todos los que tenéis VRChat y queréis mover el esqueleto, porque parece ser que Virtual Desktop ha añadido una función que yo ya la estuve probando en beta y la verdad es que funciona bastante decente. Y es que ahora vamos a ser capaces de emular los ViveTrackers y de esta forma tener una especie de body tracking directamente en realidad virtual. Además también vamos a poder emular los Knuckles de Valve, con lo cual, con el hand tracking vamos a poder mover nuestras manos y que esos movimientos se recreen también en la realidad virtual. Como ya sabéis, hace no mucho se presentó la posibilidad de que en las MetaQuest 3 pudiéramos tener el tracking del cuerpo de la parte superior, es decir, de cintura para arriba, pudiendo mover los codos y los hombros sin ningún problema. Bueno, pues ahora ya con Virtual Desktop esto lo podemos añadir. Pero es que además también se ha añadido un sistema de movimiento para las piernas. Obviamente no está basado en el tracking real, pero es una aproximación bastante funcional. Y todo esto ha sido gracias a toda esta integración que ha hecho Virtual Desktop para poder utilizarlo. El seguimiento de piernas está generado mediante inteligencia artificial. Y vamos a poder engañar al sistema pues como para poder hacer un poquito lo que queramos. Además han añadido un montón de funciones en este Virtual Desktop 1.30.4, como la mejor calidad de la extrapolación del movimiento de Synchronous Space Warp. El envío del nivel de batería del visor al estado de carga de SteamVR, así lo podemos ver desde un principio sin problemas. Se ha mejorado la latencia del streaming, sobre todo con escritorios de macos. Resolución de algunos problemas generados por el códec de 10 bits. Bueno, y algunas cosillas más que tenéis ahí en la lista de compatibilidades y de funciones nuevas que han añadido. Ya os digo, es bastante interesante y si ya tenéis Virtual Desktop, pues eso que lleváis. Y ahora hablando de otro visor de realidad virtual. No, que os he pillado que es de computación espacial, las Apple Vision Pro van a recibir un juego. En concreto van a recibir el Juice Hubs. Vamos, un juego en el que vas a tener que tirar pelotitas a una canasta. Ya este juego lo conocemos de las MetaQuest que lleva en él desde el 2021. Y ahora pues da el salto a las Apple Vision Pro para que le podamos echar un vistazo. Si queréis probarlo en las MetaQuest que sepáis que lo tenéis en la App Lab. Y está basado pues eso, en juegos de recreativa donde tenías que tirar la pelotita y meterla por el aro, jugando como si fuera baloncesto. Una cosa más curiosa que está ahí y que ya veremos a ver cómo funciona. Sobre todo en las Apple Vision Pro. En las que lo podéis probar ya y funciona realmente bien. De hecho yo lo estuve probando un día y funciona correctamente. Ahora vamos a pasar a hablar de SiteQuest que se ha actualizado y ha añadido una función por el cual vamos a poder instalarlo a través de la página web. Y es que SiteQuest está intentando pues facilitar un poquito todo lo que sería la instalación en nuestros dispositivos. Eso sí, como siempre vamos a terminar necesitando siempre en nuestra cuenta de desarrollador. La forma de instalar ahora se simplifica un poco aunque todavía vamos a requerir por narices tener un dispositivo conectado por USB. Pero ahora ya sería tan sencillo como ir directamente a la página web de SiteQuest y darle a Web Installer, lo cual va a bajar un APK, se va a instalar en nuestro dispositivo y después cuando lo pinchemos al ordenador, desde el propio navegador vamos a poder activarla, darle los permisos y empezar a utilizarla sin ningún problema. Además de eso, se han añadido nuevos valores. ¿Os acordáis de Quest Games Optimizer para poder mejorar la calidad de vídeo, de los juegos y demás historias? Pues ahora SiteQuest también te va a permitir hacerlo directamente desde esa aplicación, con lo cual no vas a necesitar tener que estar conectándolo constantemente al PC. Vamos a poder manejar la aberración cromática, vamos a poder cambiar los niveles de potencia de la CPU y de la GPU, vamos a poder cambiar todo el sistema de FOBEAT en rendering, sobre todo el fijo. Vamos a poder cambiar entre los diferentes estados del sistema Guardian. También vamos a poder modificar todo lo que sería el tamaño de captura, la tasa de bits, la resolución y demás historias. Podremos también cambiar el tamaño de la resolución de los juegos para que se vean más nítidos. El frecuencia de los FPS, también vamos a poder cambiar la frecuencia con la que se captura el movimiento del hand tracking y activar y iniciar el Wi-Fi mediante ADB. En fin, unas mejoras bastante interesantes que yo creo que son muy buenas sobre todo para la escena, de las MetaQuest. Y si queréis que os haga un tutorial para enseñaros cómo se hace esto, dejadme un comentario debajo del vídeo. Y ahora vamos a hablar de unos rumores que llevan ya desde el año pasado, que después han caído un poquito ahí en desuso y ahora parece que vuelven a salir. Y es que todos sabemos que Pico ha sido un gran aliciente, sobre todo para los usuarios, para tener una alternativa real a dispositivos MetaQuest. Y hasta ahora pues estaban un poco dormidos en los laureles y prácticamente nadie hablaba de ellos. Porque la verdad parece como que todo estaba un poco abandonado. Pues nada más fuera de la realidad, todo sigue hacia adelante. Y ya no solamente porque tengamos rumores de unas futuras Pico 4S, que así más o menos es como lo han denominado, la cual podría incluir el Snapdragon XR2 Generación 2 y unos controladores sin los halos, algo similar a lo que pasó con las MetaQuest 3. Equiparando pues un poquito lo que sería el dispositivo con la competencia. Según comentan, la marca Pico 4S ya ha sido registrada. Y en vez de presentar directamente unas Pico 5, a lo mejor lo que quieren es hacer esto y traer algo, una alternativa real a dispositivos MetaQuest 3. Siendo tal vez más económico, a lo mejor teniendo un poquito menos de tecnología, pero dando unas prestaciones de la altura y de la calidad que hemos tenido hasta ahora. Porque claro, la otra noticia relacionada con Pico es precisamente todo el tema de la actualización de su software. Y es que si estaba un poco abandonado todo, ahora sabemos que tenemos una nueva versión y que ha hecho unos cambios radicales. Yo todavía tengo que probarla, ¿vale? Porque creo que puede ser muy interesante. La actualización de las que os hablo es Pico OS 5.9, la cual incorpora algunas mejoras considerables. Entre ellos tenemos menos latencia en el seguimiento de las manos, lo cual debería darnos una estabilidad mayor en el hand tracking. Se ha actualizado el rendimiento para la visualización de vídeos de realidad virtual y vídeos normales. El reproductor de vídeo ahora es capaz de reconocer diferentes formatos automáticamente, con lo cual imagino que si pones un vídeo 3D a 180 grados te lo va a colocar como tiene que hacerlo. Sobre todo para los que veis educativos, pillines. El sistema de casting para poder ver lo que están viendo en el visor ahora va a tener una URL específica y de esta forma simplificarlo todo un poquito más. Hay otras mejoras en el wifi, como que dará prioridad para conectarse siempre a las bandas 5 gigahercios y añadido algún que otro idioma. Pero lo más importante y lo más interesante es que se ha actualizado la aplicación de streaming. Y es que Pico Connect se acaba de actualizar. Y ya la aplicación de Pico Game Streaming Assistant deja de llamarse así como tal. Para llamarse Pico Connect. Lo tenemos compatible ya con PC y con Mac. Podremos conectar múltiples monitores para después estar cambiando entre los diferentes escritorios. Podremos utilizar todos los que son gestos con los mandos y con el hand tracking para modificar esos escritorios y ponerlo como nosotros queramos. Reducción considerable de la latencia tanto con cable como por wifi. Una mayor estabilidad de la conexión, lo cual nos debería de dar una mejor experiencia. Y después un montón de opciones para cambiar y calibrar la calidad de la imagen donde vamos a poder cambiar las sombras, la resolución y mil historias más. Básicamente podríamos decir que Pico Connect se parece mucho a Virtual Desktop, pero siendo totalmente gratuito y que viene con el propio sistema. Y luego ya por último parece ser que Pico sigue desarrollando sus sistemas de trackers. Esos que tengo yo por aquí que nunca llegué a utilizar porque nunca me dieron acceso al juego y el juego parece ser que lo cerraron. Y que te permitía moverte en los pies libremente, que digo yo que ya podrían liberarlo y así poder tener un sistema de tracking para los que los tengamos ya por aquí. Y conectarlo al PC, pues yo que sé, para UberChat y pegarte ahí tus bailoteos. Pues parece ser que están desarrollando una nueva versión de estos trackers. No sabemos muy bien qué es lo que van a hacer con ellos, no sabemos si los van a liberar o no, pero bueno, que sepáis que están en ello y que hay rumores de que está ese tema ahí. Y hablando sobre rumores, también tenemos que hablar de algunos rumores que hay sobre Apple Vision Pro. Y es que el teclado o el código del teclado está revelando dónde serían los próximos países donde se podrían vender las Apple Vision Pro. Ya sabemos que tarde o temprano tendrían que desembarcar en el resto del mundo. Ahora mismo solamente están disponibles en Estados Unidos. Y hay unos países bastante candidatos para ello. Entre ellos nos encontramos con Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Corea del Sur y Reino Unido. Según esta ecuación, España quedaría descartada. Por lo menos en esta primera instancia. Pero bueno, ya sabéis que estamos en la Unión Europea y tú puedes comprar donde quieras. Así que si te interesa comprarlas, las podrás comprar sin ningún problema. Y referente a todo el tema de Apple Vision Pro, hay una persona que es el ex vicepresidente de Reality Labs de Meta, Hugo Barra, que lo podréis conocer también porque era el ex vicepresidente de Xiaomi. Un apasionado de esta tecnología de la realidad virtual y que ha comentado cuáles son las características que debería tener un Quest Pro 2. Además de haber hecho una de las que considero mejores reviews que he visto hasta ahora de las Apple Vision Pro. Y es que precisamente él, siendo el ex presidente de realidad virtual de Meta, ha comentado que Meta se debería de enfocar en superar a Apple Vision Pro con algún producto. Esto no es algo nuevo y algo que ya se ha discutido en este canal en sumas ocasiones, aunque la gente no termine de convencerse o de creerme. Pero dejar a Apple solamente con esa parte del pastel es un problema. Y los que realmente quieran competir con ellos tienen que plantarle cara de alguna manera. Y si Apple ha sido capaz de crear un boquete con una nueva tecnología denominada computación espacial, todo el mundo tiene que apuntar ahí también. Eso no quita que sigamos con dispositivos MetaQuest, que yo considero que deben de seguir existiendo. De hecho, yo vuelvo a repetir, para mí Quest deberían ser la Nintendo de la realidad virtual, dejándose de tonterías de todo el tema este de computación espacial y enfocarse 100% al tema de juegos. Y después sacar unas Quest Pro 2, o como las quieran llamar, incluso yo le quitaría el nombre de Quest, y enfocarlas totalmente a productividad y hacerle focus a las Apple Vision Pro. Como ya os digo, la review que ha hecho este hombre es una maravilla. Pero lo que nos interesa sobre todo es qué es lo que ha dicho referente a qué espera que el equipo de Oculus, que él conoce de sobra porque ha trabajado con ellos, deberían trabajar para competir directamente con Apple Vision Pro. De hecho, en sus propias palabras dice lo siguiente. Para aprovechar realmente este momento y la oportunidad creada por el lanzamiento de Apple Vision Pro, Meta debe asegurarse de enviar un visor de realidad virtual a mediados del 2025 que se base en el nuevo estándar de experiencia creado por el visor de Apple y que sea objetivamente un mejor producto, en tantas dimensiones como sea posible. Para ello, ha dicho que tiene que tener las siguientes características. Tiene que duplicar la inversión en pantallas micro LED. Ya sabéis que las Apple Vision Pro trae unas micro LED y que Meta debería hacer exactamente lo mismo. Tal vez de ahí venga la asociación con todo el tema de LG. El visor que desarrolle Meta tiene que ser ergonómicamente mejor que las Apple Vision Pro y tiene que ser lo suficientemente cómodo para estar con él como dos o cuatro horas trabajando. Lo cual puede ser sencillo o no dependiendo de cómo sea el factor forma y sobre todo del balance de peso que puedan llegar a tener. Tiene que ofrecer un paso a través mucho mejor que el que tenemos en Apple Vision Pro, que ya de por sí podríamos decir que es el mejor que hay ahora mismo en el mercado. Pues este nuevo dispositivo de Meta tiene que hacerlo también mejor que Apple Vision Pro y mejorar directamente todo lo que tenemos hasta ahora en dispositivos MetaQuest. También dice que debe coger el concepto de lo que ha hecho Apple con el sistema de mirada y pellizco y llevarlo al siguiente nivel. Y personalmente creo que el laboratorio de Meta tiene para hacer esto y muchísimo más. Con lo cual no creo que sea sumamente complicado para ellos. Lo que sí que dice muy claro es que Meta debería asociarse con Microsoft, algo que ya sabemos que han hecho y que han sacado aplicaciones nativas y demás historias. Y dar 100% compatibilidad a las aplicaciones y al sistema operativo de Windows dentro del ecosistema de Meta. La posibilidad de tener todas las ventanas de tus monitores que quieras y que inclusive pudiéramos extraer solamente las aplicaciones y colocarlas de forma virtual donde nosotros queramos. Esto es algo que ya se hace con las Oculus Rift. Si no lo habéis visto nunca, hacerlo. Y los al escritorio del Oculus Rift, coger una aplicación, el navegador, la agarráis y la podéis sacar directamente del escritorio y la podéis colocar en el sitio donde queráis. Y eso lleva ya desde el 2018 o por ahí, vete a saber Dios. Que hable con Google y que haga lo máximo posible para incorporar las aplicaciones de tablet de Android. Esto es fundamental para tener un ecosistema que pueda plantarle cara a las Apple Vision Pro. Y si que no llegaran a un tipo de acuerdo con Google Play, que saquen una tienda específica para eso. Y que animen a los desarrolladores a traer ese tipo de aplicaciones. Otra de las cosas que dice es que deberían de sacar ya los Codec Avatar. Ya sabéis, ese sistema de Avatar es tan brutal que tiene Meta, que creo que es infinitamente mejor que personas de Apple Vision Pro. Y una cosa que me ha vuelto loco, porque de esto se ha hablado muy poco. Y es que parece ser que en los laboratorios de Meta hay una tecnología para poder escanear tus entornos. Y escanear esas salas en alta definición. Lo cual nos permitiría tener telepresencia. Imaginaos por un momento el que yo pueda escanear todo mi salón. Que yo tenga un Codec Avatar de mí, con esa realidad, precisión y demás historias que tiene esa tecnología. Y que te invite a hacer una llamada. Y que tú automáticamente con tu Codec Avatar aparezcas en mi casa. Y que con tu visor de realidad virtual puedas ver mi casa totalmente escaneada y que los dos compartamos el mismo espacio. Simplemente creo que podría ser una genialidad. Y parece ser que los laboratorios lo tienen, porque este hombre lo acaba de decir. Ya os digo que este está trabajando en Meta y sabe todo lo que hay allí. Así que se queda un panorama bastante guapo y muy prometedor para los próximos años. Yo te digo una cosa, si no estás suscrito al canal, yo me suscribiría porque se vienen cositas. Y ahora ya hablando sobre MetaQuest, también tengo que deciros un par de cositas. Parece ser que Meta está trabajando en copiar otra función que se lanzó en Apple Vision Pro, que es el tema de Panorama. Cuando tú tienes un teléfono móvil y haces una panorámica, realmente casi nunca hemos tenido un método y una forma de verla correctamente. Siempre la habíamos visto deslizando el dedo en el móvil o en el monitor, pero en chiquitito y haciendo zoom y demás historias. Una cosa que tiene muy bien Apple Vision Pro es que ese panorama lo puedes ver, lo puedes hacer zoom y lo puedes hacer casi inmersivo. Sí, es una chorrada más, pero ellos lo han hecho y el resto no. Y parece ser que Meta está trabajando en incorporar también eso al igual que hicieron con los vídeos espaciales. Así que mirad, una cosita más, que han copiado la competencia y que seguramente llegará en algún momento y que está muy bien porque por lo menos podemos darle una función a esas fotos panorámicas que hayamos hecho en algún momento de la vida. Y por último también tenemos al señor Andrew Bosworth comentando por qué el modo acostado no ha sido lanzado en el dispositivo MetaQuest 3. Y es que, como ya sabéis, en la última actualización que hablamos en el anterior vídeo de noticias, una de las características que tenía era que ya podemos utilizar nuestro dispositivo MetaQuest tumbado excepto las Quest 3. Y es que el argumento que da es muy básico y muy simple y la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Y es que parece ser que para las MetaQuest 3 y el sensor de profundidad todo el sistema Guardian ha sido reconstruido, es decir, no es lo mismo que el que está en Quest 2 o Quest Pro, debido principalmente a que eso, a que tiene un sensor de profundidad. Y que quieren darle la mejor experiencia al usuario, que creo que eso ya es algo fundamental y que tienen que marcarse como base a partir de ahora y no cagarla. Así que todavía están mejorando todo el sistema tumbado para las Quest 3 y que finalmente terminará llegando en algún momento. Pero que tienen que dejarlo lo suficientemente pulido para que no haya problemas. Y ya que han tenido que reconstruir completamente el sistema Guardian para este dispositivo, pues también tienen que crear esta función prácticamente desde cero. Así que la familia, este es el vídeo de noticias. Hoy tarde, un viernes, porque ayer jueves no había noticias y además hemos tenido un follón tremendo con Infinity One y la verdad es que hemos estado trabajando a destajo. Tenemos una barbaridad de pedidos. Ha sido brutal la aceptación que hemos tenido por vuestra parte y desde aquí simplemente daros eternamente las gracias. Además, ya hemos abierto el mercado internacional y hacemos envíos a Estados Unidos. Por ahora, a Estados Unidos y Canadá y Inglaterra. Ya poco a poco ya iremos viendo si podemos seguir abriendo otros mercados. Y mi casa ha pasado de convertirse en un plató de YouTube a ser prácticamente un almacén de Amazon, porque no os podéis ni imaginar la de cajas que tengo en el pasillo. Así que la familia, muchas gracias a todos por llegar aquí. Muchas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir el vídeo. Muchas gracias por haceros mencionar el Patreon y miembros del canal de YouTube, porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Próximamente tenemos la review de las Pimas Crystal. Mejor visor de lo que esperaba. Y bueno, si quieres echarle un vistazo, pues te voy a dejar este vídeo por aquí, que creo que es importante. Es la no review de las Apple Vision Pro, donde os doy un poquito mi experiencia, os la cuento un poquito y os cuento algunas cosas que no dije en la review. Y sobre todo, hacia dónde puede ir todo esto. Así que nada, si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!